Ejejeje, mi racita, que onda Pablito? Que onda viejo? Que hay? Aqui andamos la manita bro Onde andamos Pablo? Fíjate que estamos aqui en la zona 30 De aquí de los bochis en la roa Que trama que va a hacer? Que, 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 que? Vamos a abrir una sección De vamos comparando Así la vamos a poner a la sección Vamos comparando Obviamente el nombre Ya se imaginarán Sobre que Vamos a comprar Ya sea dos o tres negocios Dependiendo De lo que vaya a ser Vamos a comprar dos negocios De tacos a por De los más icónicos Reconocidos de aquí De la ciudad de Los Mochis Vamos a comprar Obviamente Una cantidad mínima No vayan a decir Ay que poquito compre Pago Simplemente es para Para degustar Y dar nuestro punto de vista Porque mucha gente Nos dice Ey plebes Este Siempre donde van Todos les gusta Pues realmente Es que casi todo Así es Muy bueno Donde hemos ido Gracias a Dios Gracias a Dios Siempre ha estado muy bueno Pero ahorita vamos a hacer Esta sesión Para no hacerle más El cuento Síganme Vámonos Buenos días Estamos en tacos Echados Dame dos Sin tapar Sin tapar Dame una Dame una Y ponle esta cinta Una vez O si O no tendrá Esta parte Dame una bolsita Vale Deja los chavalos Chambeando Cuanto es A ver Pablito Son 12 maíz Y una orina Ánimo Ánimo Vamos a acompañar Pablito A comerse Unos ricos Tacos a vapor Aquí andamos En la zona 30 Los Moix Sinaloa A ver Pablito Es temprano Es temprano Pero ven La mayor parte De los puertos Cerrados Porque es temprano Está cerrado Pero la comida Está abierta Es lo que importa Nos encontramos En tacos A la por El Chavo El Chavo Taco De maíz Ahí están Los precios Para que vayan Me daba Por favor 12 maíz Y una harina Y una agüita Gracias Tacos El Chavito Pablo Tacos El Chavo Que es De los tradicionales Ya tienen Los mochis Saben los que estaban Enfrente De la gente Así es De Don Chavito Pone la salsita Pablito Pone la salsita Así está aquí Miren Vamos a Echarle de una vez Miren Echale Sin miedo Eh Pablo Para que tienes miedo Tanto que te gusta El chile A ti hombre Ah bueno Muchas gracias Muchas gracias Ok Ahí te andamos Haciendo Otra dinámica De videos Así es Así es Pablito Vamos Díganlo gente Si les gusta esto Y Díganme los Tragones Si les gusta Este Nuevo video Y quieren que Comparemos Otros Otros negocios Otras comidas Y de Para empezar Señores Estos son Los tacos Jufrago Dices que De los Más Más Conocidos En la ciudad De los Mochis Mira Se te salaba Las manos Primero Es que Agarraste dinero Pablo Tienen que Lavarte las manos La salud Dúdate todo Primero Pablo De todas maneras Esto no te lo comes Con la mano Así es Pues les repito Mi gente Estos son Los tacos Y su agua De jufrago Tacos a vapor Y en este lado Vamos a comparar Los tacos Del chavo El chavito Quien no conoció Los tacos Chavito En frente De la gente Pablo Vamos comparando Primeramente De vista Como los ven Ya se dieron Ustedes cuenta Todos se miran Bueno Menos este Vamos comparando Primeramente Aquí En los tacos Jufrago Gastamos 39 pesos 39 pesos Si Y acá En los tacos El chavo Gastamos 29 pesos Ustedes van a Considerar Ahí Si 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 Se van por el precio O Se van por el sabor Ahorita Vamos a probarlos Obviamente Compramos los mismos Dos de maíz Y una harina Aquí nos dieron Pues la salsita Aparte Y aquí Pues tuvimos que Echarle la salsita Obviamente No había Salsita Aparte Nos dieron Las servilletitas El agua Señores El agua De horchata Obviamente Se ve que Es más acá Pero también Es más cara Pues obviamente Y acá Está un bracito Más pequeño Más a granel Que si la vas a comparar Va a lo mismo Pablo Nada más Es la presentación No pero también Cuenta mucho Eso La gente también Muchas veces Se va por la presentación Y también es importante Bueno Vamos a probar Primeramente El de harina El de harina De Jufrago Jufrago Bueno Pero vamos a echarle La salsita Acá ya le echamos ¿No? Sí, sí, sí Lógico Lógico Para que des el punto De vista Del sabor De frijol Salsita Ahí está Igual Igual de cantidades Vamos a probar Y a ver A que sabe A ver A que sabe El de harina Primero Ánimo Bien Voy a probar El de harina De acá Mi Freddy Ah, ok Ok A ver Sí se ve Sí se ve Sí se ve Porque no están Haciendo movimiento De cámara Mi Freddy Mira Es que no me traje El dron ahora Aquí ya sentí La consistencia Voy a explicar Voy a ver Ahí mismo Gente recuerden Que es el punto De vista De nosotros Ustedes Cada quien Sabe Así es mi Freddy Es el punto De vista Personal Personal En gusto Se rompen Hederocles Y ustedes Solamente Van a Decidir Por ustedes mismos Cuando lo lleguen A probar En este momento Lo estoy probando Yo Y yo voy a decir Pues Cual me gusta más O que diferencia Puedo encontrar Bien En cuanto al de harina Ahorita que ya lo probamos Sentí Un poquito De Digamos De mejor tamaño El de harina Del cuprago Y también Un poquito De más sabor No quiero decir Que está malo Este Pero como que Muchas veces Lo saladito Da más sabor Mi Freddy Y Y se siente Un poquito más Con más sabor Este Que vamos a darle Otra probadita Ok 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 Pablito No Tú eres el catador Ahorita Tú eres el catador Tú vas a ver Y luego Viendo gente Que llegamos Y pagamos No vayan a decir No No Le regalaron acá O le dieron Y están en preferencia No Aquí es el gusto Personal Y si Si mi Freddy Un poquito más De consistencia Aquí Mejor tamaño Y para mi punto de vista Un mejorcito sabor Ok La salsa Cleves Ahorita que estoy Viendo probando La salsa Está un poco más picosa La de La de Tacos El chavo El chavo El chavito El chavito El chavito Bueno Vámonos sobre El de maíz El de maíz Ánimo El de maíz En cuanto a tamaño Cleves El tamaño Se ven Muy similares Los dos Los de maíz El de harina Se ve un ligeramente Más grande El de cufrago Vamos a probar El de maíz De cufrago Vamos a ver Pablito Bueno Vamos a probar El de maíz Del chavito Del chavo Eso Pablito Vamos a ver Ahora El punto Bueno Ya verás Que saben Pablito Tú eres El bueno El catador Ahora Mira mi Freddy Obviamente Cada quien va a tener Sus favoritos Si los han probado Mencionen ahí Si han probado Los tacos del chavo Del chavito Original Del chavito O el cufrago Mira Freddy También De la misma manera Sentí un poco Con más Digamos El relleno Que lleva Cada taco Es papa Y cana de cebrada Y dije carne Obviamente Es una porción Mínima Pero aún así Siento un poco más Con más producto El taco Del chavo Y sigo sintiendo Más picosa La salsa Del chavo Para aquellos Que les gusta El picor Pues si les gusta El picor Pues les va a gustar Más esta salsa Y esta salsa Estaba un poco más Digamos Más liviana Más suavecita Y que nos fuimos Con las aguas De ahorita Y de acá En cuanto al frijol El frijol De la misma manera Siento un poco más Condimentado Este frijol Con un poquito más sabor Y un poquito más Como salecita Siempre vamos a decirle eso Ok Este lo siento Como que un poquito más Diluido Podría decirse O con más agua Ya ves que Échale más agua Más o menos así Bueno Las aguas Para no ser más largo Este video Saludita Aquí fíjate Freddy Te voy a decir Tú también que eres Experto en aguas El agua de cebada De tacos El chavo Está mucho más Ahí sí te lo voy a decir No sé a qué se deberá Bueno Sí sé Se siente un poco Más natural Freddy Más natural Que esta Aunque la porción De esta es más Pero también es un poco Más económico Esto Bueno Plebes El agua Si está más buena Con tacos El chavo El chavo El chavito Muy bien Plebes Ustedes van a ser Los principales críticos Si les gustó Esta sección Mencionanlo ahí Si no les gustó También mencionan O si quieren que comparemos Otros negocios Que ustedes tengan pensado Recomiendan ahí Háganlo a ver Vayan a A comparar Tal negocio Con tal negocio Obviamente que vendan De lo mismo Para poder hacer Estas comparaciones Vamos a seguir Con este tipo de videos Y también con los videos Que ustedes ya conocen Donde vamos Y visitamos lugares Y obviamente Llegamos Y pegamos El golpe ¿No? Mi Freddy Ánimo Ánimo Poblito Dejamos hasta aquí Así es Y el mejor va a ser El que tú De seguidas Así es Yo sigo comiendo Cada quien es Catador Y va a sus gustos Nosotros Fue un solo videito Que hicimos Y ánimo Sigue comiendo Poblito Nos vemos en otro video En otro video Ánimo Ya verás que sabe Poblito ¡Gracias!